Es el sonar, aquí en mi corazón, y se llama Escándalo, otra vez, porque gusta la película. Escándalo, otra vez. Háblatelo yo, Jesús me encanta, lo dices, y hasta me maldices, no hagas caso de la gente, si me la corriente quiere más. Háblatelo yo, Jesús me encanta, lo dices, y hasta me maldices, no hagas caso de la gente, si me la corriente quiere más. No hagas caso de la gente, si me la corriente quiere más. Háblatelo yo, Jesús me encanta, lo dices, y hasta me maldices. Si yo pudiera algún día. Háblatelo yo, Jesús me encanta, lo dices, y hasta me maldices, no hagas caso de la gente. Háblatelo yo, Jesús me encanta, lo dices, y hasta me maldices. Háblatelo yo, Jesús me encanta.